Aquí en Critical Rojo estamos jugando una partida de Demolicion Estamos aquí con la gente Últimamente en la partida de calentamiento Un desgraciado que estaba usando hack La estaba grabando pero ni siquiera pude terminar de grabar la partida Quedamos en 6-6 durante la partida Y no me dejó grabar más porque se me acabó el espacio de memoria Entonces no se los pude mostrar así que vamos a ver Intentare que este sea mejor Mátalo, mátalo, mátalo Lo dejo un poco tocado ya sabes que... Un camuflado Ya sé que me va un poco labiao Me tocó otro compañero Por favor mátalo Ok uno esta... Descusando Y el otro Carga que son malísimos Este dicho está... Está quieto y ni siquiera lo pueden matar Mátalo Carga lo dicho es malo yo Los dos son malísimos No sé como coño se habrán matado Estoy haciendo un reto De... Matar 50 personas Y otro de... Matar 30 personas con... La HK417 que ya se los voy a mostrar cuando tenga plata Que ahorita estoy super pobre Ojo maldito lag Fucking lag Mio, 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 mio No, no es mio, no es mio, no es mio Imagínate Tengo que dejar de comprar chaleco para poder pagar este arma Viene uno, viene uno por acá Lo fusilo Por acá, por acá, por acá Te veo, te veo, te veo, te veo Vamos a comenzar un poquito más Vamos a hacer los dos Ok, falta uno Este loco con el camuflaje Dale que te pasa Ahí está Lo maté al otro Esta gente juega súper bien Juega mucho mejor Bueno, exceptuando al otro Que no sabe qué es lo que estamos haciendo Vamos a comprar cosas baratas Porque no quiero gastarme toda la plata Porque se me que quiero hacer el otro reto Pero si no... Si no me sale de rentable Entonces mejor no compro un coño Me compro una HK que es más barata Son 2700 dólares Si no me equivoco Por acá viene gente Seguramente Seguramente Estoy viendo balas cruzadas por ahí Mio, perfecto Dame el camuflaje, dame el camuflaje, dame el camuflaje, 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 perfecto Gracias Ya está por acá Vamos a tener una de estas para ver qué tal es Eh... Coño, 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 coño Me estoy confundiendo aquí totalmente Tengo unas 300 y pico de monedas Para poder comprar cajas de camuflaje Ahora No se como haré por acá Porque... No, no, no fui yo No se como haré porque... Porque... O sea... Me falta porque quisiera abrir dos Mio, 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 mio Perfecto Si, mato uno Esta es una AK Me interesan un poco más las AK La verdad Coño, la madre, no la puedo comprar Eh... Esto para acá Ya está Nada más plata Eh... Me pueden salir cuchillos como el Karambi Me puede salir un cuchillo táctico Bueno, camuflaje para el cuchillo táctico que era el que tengo aquí Me puede salir otro Me puede salir el cuchillo flip Verga, 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 verga Verga, verga Como este lo que puede comprarse ese sniper si ni siquiera han ganado O sea, van cero A menos que haya matado Que es la única forma Forma de que yo vea que me pueda matar con ese arma Bueno, es que pueda comprarse arma en realidad Lo que matar me puede matar, pero... Pero... Coño, como coño saco la plata A ver Esta arma sería como la SCAR más bien por ahí Lo digo porque como dispara así como escopetado, saben Que salen varias balas El estilo de las escopetas Estoy viendo por allá, hay un sniper Vale, con el sniper justamente Justamente sería un sniper Yo dije el sniper porque seguramente estaba por allá lejos Entonces, caño Las suposiciones Voy 2-4, hay que mejorar esta vena Hay que mejorar el puntaje Creo que ya no me va alcanzar para la... Para la arma que yo quiero 800 dólares, no, si me alcanza Ya esta, última, última oportunidad Ya Si me matan con este bicho O sea, cambiamos de arma ya Porque si no No jodas Me voy a quedar más negativo imposible Aunque bueno Ya sería Ya toca Ya tocaría quedar negativo Porque últimamente me va a estar yendo Bien en las partidas Estaba yendo bien en las partidas ¿Qué? Tira la cara, perfecto Voy a asegurar Nada por acá, por acá Nada, ok Lo que queda son snipers seguramente Lo digo porque tiraron uno por acá Ahí esta Perfecto Perfecto, doble Me lo debería agarrar creo Pero... Es que como cuesta más Pienso que sería bueno Pero... Con el sniper te deben practicar lo suficiente Claro, si no me muevo Soy algo bueno Pero si estoy en constante movimiento Que es lo que yo necesito No me vaya tan bien Esto en la caso también me da un poco de derechero Y ya está A ver Para que ahora ya se para acá Ahí esta Barca un tiro de cara Cu ti 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 Cu ti 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 tu ti ti La mal vamos a forrar aquí en plata, vamos a forrar en plata, vamos a forrar en puntaje en todo claro yo no voy tan forrar en puntaje como habrán visto, creo que volví a quedar negativo aunque me hice una triple A así que seguramente además me fusilaron, me fusilaron, dale que no se entierra, perfecto, lo otro, viene uno, dale doble normal que tengo, pero por lo menos me trajes a uno, o no, se hizo la doble este se agarra el camuflaje, lo estoy conociendo, se lo agarra, se lo agarra, no el sniper, ah no, el tolero queda uno contra dos, dale que tú puedes, dale que tú puedes está ahí al frente, está al frente, está al frente, ojo pensé que íbamos a llegar a los 13 ceros, pero resulta que no esto para acá, esto para acá y ya está, como voy de puntaje, voy 66 o que bueno por lo menos voy sobreviviendo, no voy negativo todavía aún, que seguramente en la siguiente partida se me toca con hacker o algo, bueno ahí sí que era negativo marico, que le di con el lag, no sé por qué me he laggeado, será porque hay bastante gente aquí conectada muévete, muévete tiene que venir uno para acá, tiene que venir uno para acá, fijo se hace, eso era fijo te acabo de ver, con la madre, me lo robas desgraciadamente con la escopeta jajaja ok, vamos 10-11, eh 10-11, 10-11, eh 10-11, eh 10-11, eh chaleco, mantiene una granada a veces que tal y la doumo y vámonos no sé qué cosas me podrán salir en la caja, las abriré en el siguiente gameplay a ver qué tal me va, ah otra cosa, no tenemos bullet force hoy porque no sé qué pasa que no me carga el juego, osea me deja en la partida en la pantalla de carga cuando vas a entrar al multijugador y bueno se queda ahí pues el internet lo tengo porque están viendo que estoy jugando a esto lo actualizaron otra vez porque ya les dije que no entraba al multijugador y no sé qué pasa ahora pues tendrán otros fallos como siempre se dio uno ojo ojo toma, esta cero, cabrón no la agarras la agarras el cabrón lo mato, lo mato, lo mato, me mato la agarras el cabrón la agarras el cabrón la agarras el cabrón se va a echar un peor seguramente que me voy a quedar enojido a ver compadre ustedes pasen que yo soy el de la bomba, yo soy el VIP dale, pase, 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 pase por la derecha por el caminito de la muerte son unos cagados dale, 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 dale lo mato yo uno para acá coño compadre tenemos unos para acá salta, me voy no se como coño me ha escapado con la suerte mía no se como coño me ha escapado sinceramente son cosas así de la vida cuando te toca te toca ok no tenemos nadie por acá plantamos más plata para nosotros perfecto, con esto ya tenemos unos tres mil dólares asegurados el otro le digo que está por acá campeando como siempre si no está en palacio en palacio es en apartamento no está en apartamento entonces debe estar en el medio perfecto no joda no tiene camuflaje que bien me gustaría mostrarle un arma con camuflante ya se la mostré la rosadita esa pero no nos fue tan bien que digamos vamos con esta última ronda que sea lo que Dios quiera vamos a comprar esto no me da para todo una granada por lo menos yo lo tiro yo lo tiro yo lo tiro yo lo nadie bueno como ustedes van por acá yo voy por acá para ver que no vengan a nadie más no viene gente por ahora creo que vino a pasar por acá queda uno donde podrá estar aquí no tampoco tiene camuflaje en punto mío mío mamá huevo me la robó bueno chicos primera parte de aquí que la grabo al fin completa hemos ganado hemos quedado 11-7 con dos asistencia y bueno vamos segundo lugar en los mejores espero que les haya gustado si es así por favor regalame un me gusta me vieron un poco las misiones ya se las mostré ahorita si les ha gustado por favor regalame un like comenten compartan suscríbanse ya sé que les gusta bastante esto mañana voy a intentar traer bullet force misiones diarias ya esta vez la hk que vamos con 14 bajas y aquí pues vamos a medio camino con 20 se baja de los 50 jugadores son 30 y si veo un vídeo me dan unas 40 o 50 no sé cuánto me irán a dar aquí están las cajas comprar paquetes aquí están un paquete vale 200 dos valen 400 y así sucesivamente aquí están los cuchillos que me pueden tocar vamos a los cuchillos aquí está este el táctico está este que es un machete no sé digo yo con machete le quita el carambi o no sé qué cuchillo como le dicen aquí el táctul y el otro que es el flip que se saca una bajita ahí del forro del mango pero bueno nos vemos en el siguiente video de comadre ya saben den su like, comente, comparte, suscríbanse otra vez y chao